Vamos con información de última hora. Iniciamos esta transmisión desde el Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores cuando se desarrolla la agenda de trabajo de la diplomacia bolivariana de paz liderada por el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela, Nicolás Maduro Moros quien en compañía de la primera combatiente y diputada de la Asamblea Nacional doctora Cilia Flores de Maduro y del canciller de la República Bolivariana de Venezuela Félix Plasencia Recibe la excelentísima señora Yoasca Calderón Martín embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la República Bolivariana de Venezuela igualmente el jefe de Estado y de Gobierno recibe el excelentísimo señor Joseph Encosi, embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante la República Bolivariana de Venezuela Apreciamos este encuentro que se desarrolla en el contexto del fin de la misión diplomática y de la despedida de ambos embajadores quienes presentaron sus cartas credenciales al mandatario nacional el pasado 16 de abril del año 2018 el presidente de la República saluda al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela se levantan las banderas de la diplomacia bolivariana de paso y cuando se despiden a los embajadores de Nicaragua y Sudáfrica quienes han cumplido una encomiable labor diplomática en nuestra nación siempre bajo los principios del respeto mutuo, la no injerencia la cooperación entre ambas naciones a favor de los pueblos y los principios de amistad, humanismo y de solidaridad Apreciamos este reconocimiento que le da el presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela a los embajadores de la República de Nicaragua y de la República de Sudáfrica en lo que han sido estos años fructíferos de trabajo entre ambas naciones a favor de los pueblos de su desarrollo siempre bajo el marco del respeto, de la no injerencia y con la mirada puesta en la construcción del mundo multicéntrico y pluripolar vemos como entonces el presidente de la República saluda al cuerpo diplomático acreditado en la República Bolivariana de Venezuela nos referimos a la República de Rusia a la República Popular China así como también a la República de Cuba vemos entonces este desarrollo de esta agenda diplomática señoras y señores, tengan todas y todos ustedes muy buenas tardes sean bienvenidos al Salón Simón Bolívar del Palacio de Miraflores Caracas al acto con motivo de la condecoración y despedida de la excelentísima señora Yaosca Calderón Martín embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Nicaragua y el excelentísimo señor Joseph Nkosi embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica acreditados ante la República Bolivariana de Venezuela se otorga la orden Francisco de Miranda en su primera clase grado generalísimo a la excelentísima señora Yaosca Calderón Martín por su aporte a los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación al más alto nivel entre ambas naciones impone el ciudadano Nicolás Maduro Moros presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela el presidente de la República Nicolás Maduro Moros se otorga la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo a la excelentísima señora Yaosca Calderón Martín quien se desempeñó como embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la República Bolivariana de Venezuela apreciamos el saludo y el mensaje fraterno entre el presidente Nicolás Maduro y la excelentísima señora Yaosca Calderón Martín quien es especialista en diplomacia y relaciones internacionales y ha representado la diplomacia de la República de Nicaragua en varios países, Nicaragua y Venezuela dos naciones hermanas que transitan el camino del crecimiento y desarrollo económico se otorga la orden Francisco de Miranda en su primera clase grado generalísimo al excelentísimo señor Josef Encosi por su aporte a los lazos de hermandad, solidaridad y cooperación al más alto nivel entre ambas naciones el estrechón de mano también recibe la orden Francisco de Miranda en su primera clase generalísimo el excelentísimo señor Josef Encosi embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante la República Bolivariana de Venezuela el embajador ha estado vinculado con la lucha de la clase trabajadora de su país desde el año 2006 hasta el año 2012 Palabras de la excelentísima señora Yaosca Calderón Martín embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua en Venezuela Hermano presidente, compañero Nicolás Maduro hermano Gaciel, feliz presencia compañera hermana Cilia Flores, diputada, primera combatiente a mi madre que siempre me acompaña viceministro Rander Peña viceministro Pimentel Gordi, Raúl Icausi secretario permanente del ALBA CELA colegas del cuerpo diplomático compañeros de la embajada de Nicaragua de la embajada de Sudáfrica nuestro colega presidente que presentamos además juntos cartas credenciales coincidentemente nos despedimos embajador Cossin compañeras y compañeros todos la lucha y hermandad entre nuestros pueblos es de siempre conoce usted presidente del bolivianismo de nuestro general de hombres y mujeres libres Augusto Nicolás Calderón Sandino él es el héroe de la dignidad y la soberanía nacional de Nicaragua con su grandiosa gente antiimperialista es el ejemplo de dignidad, de valentía, de convicción y de amor y defensa a la patria nuestro general Sandino plasmó su objetivo de lucha en el plan de realización del supremo sueño de Bolívar que reivindica y continúa la extraordinaria obra de unidad latinoamericana iniciada por el libertador desde entonces se reafirmó el vínculo de unidad y lucha de nuestros pueblos con esa misma identidad se forjó la enmanda entre nuestro comandante Chávez nuestro presidente comandante Daniel y nuestra vicepresidenta compañera Rosario en Nicaragua como expresaron ellos la gratitud y el reconocimiento al comandante eterno crece en el tiempo en la memoria y en el corazón del pueblo renovando el compromiso de luchar para seguir venciendo desde su ejemplo inmortal con ese legado usted presidente Maduro junto a su aguerrido pueblo ha enfrentado con resistencia, valentía y decisión de lucha la remetida imperialista y la ha vencido presidente recuerdo que cuando llegué a esta tierra hace más de cuatro años para el cumplimiento de mi misión como cuando martí a su llegada a Caracas sin sacudirse el polvo del camino preguntó cómo se iba donde estaba la estatua de Bolívar quise saber cómo llegar al cuartel de la montaña para rendir tributo a nuestro eterno comandante Hugo Chávez Fría al que tuve el honor de visitar en múltiples ocasiones y sentir siempre, cada vez, la misma emoción del compromiso de su ejemplo el privilegio de haber conocido y coincidido en el mismo momento histórico de uno de los más grandes de nuestra historia del estar en su patria y servir desde aquí a la mía Querido hermano presidente, culminamos esta honrosa misión diplomática en la República Bolivariana de Venezuela con el enorme privilegio de haber vivido una importante etapa de la historia de su país En estos años se han mantenido los vínculos de cooperación binacional en varios sectores que reafirmarán en la próxima reunión de la Comisión Mixta de Alto Nivel Venezuela-Nicaragua con el objetivo, como usted planteaba de enfocar los temas prioritarios para el desarrollo económico, social, cultural, educativo relaciones políticas, diplomáticos y el desarrollo energético Le transmito, presidente, el fraterno y caludo saludo a hermandad del presidente comandante Daniel Ortega y de nuestra compañera vicepresidenta, compañera Rosario para usted, su pueblo y su gobierno Presidente, recibimos y agradecemos este gran honor en nombre de mi pueblo de mi Nicaragua bendita, digna, soberana, siempre libre y siempre llena de fe y de amor de nuestro gobierno de reconciliación y unidad nacional Quiero agradecerles además a su gabinete e instituciones a los equipos de protocolo de cancillería y casa presidencial a los y las compañeras diputadas de la Asamblea General del Gran Polo Patriótico de la Asamblea Nacional, perdón, del Gran Polo Patriótico al Partido Socialista Unido de Venezuela y su juventud a los movimientos sociales, artistas y cultores a tantos compañeros que en conjunto pudimos trabajar en especial, presidente, agradecer a su pueblo a su pueblo por acogernos como una más de lo suyo por las muestras de cariño, de hermandad y solidaridad entre nuestro gobierno y nuestros pueblos Dejo amigos entrañables en este pueblo y entre los colegas del cuerpo diplomático que esta misión nos ha dado el privilegio de conseguir Presidente, Nicaragua y Venezuela siempre serán unidos en victoria y sepa usted, presidente, que Venezuela siempre irá conmigo Muchas gracias Palabras de la excelentísima señora Ayahuasca Calderón Martín Embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la República Bolivariana de Venezuela quien cumple ya la misión dentro de lo que ha sido estas funciones diplomáticas Nicaragua y Venezuela siempre unidas por la hermandad de los pensamientos del libertador Simón Bolivar Palabras del excelentísimo señor Joseph Nkosi Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante la República Bolivariana de Venezuela El presidente de la República Bolivariana de Venezuela First Lady Celia Flores First Lady Celia Flores Honorable Felix Placentia, Minister of Foreign Affairs Honorable Europe Elemental, Deputy Minister of Africa Honorable Deputy Minister of Latin America Honorable Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Honorable Presidente de la República Bolivariana de Venezuela Primera Dama, señora Celia Flores Honorable Félix Placentia, Ministro de Relaciones Exteriores Honorable señor Yuri Pimentel, Vice Ministro para África Honorable Vice Ministro para América Latina Señores Embajadores, Jefes de Misiones del Cuerpo Diplomático Señoras y señores, amigos y colegas todos Es para mí un gran placer y un honor estar hoy aquí con todos ustedes para recibir tan alta distinción del presidente Maduro en nombre del gobierno y del pueblo de Venezuela Llegué a Venezuela hace cuatro años y he sido testigo de cómo los lazos de amistad y unión no solo se han ampliado, sino que se han potenciado y solidificado Al concluir mis funciones oficiales, me siento feliz y honrado de haber participado en este proceso de profundización de nuestras relaciones bilaterales En esta conexión, me gustaría agradecer a todos los ministros y autoridades y autoridades que han apoyado a la embajada de Sudáfrica en diferentes proyectos y engajamientos que se han cumplido Todos nosotros hemos trabajado durosamente para avanzar y lograr proyectos para el beneficio de nuestros pueblos En este sentido, me gustaría agradecer a todos los ministros y autoridades ministeriales que han apoyado a la embajada de Sudáfrica en los diferentes proyectos y compromisos a los que hemos llegado Todos hemos trabajado incansablemente para avanzar y lograr proyectos en beneficio de nuestros pueblos Quiero agradecer sinceramente a todos los ministerios y sus equipos especialmente a los de minería, defensa, transporte, agricultura, educación superior deportes, mujer, comercio e industrias y cultura Venezuela y Sudáfrica se han asociado con éxito en el ámbito multilateral cooperando en distintos foros internacionales como el Consejo de Derechos Humanos de la ONU y el Movimiento de los No Alineados solo para mencionar algunos Estimado señor presidente, también me gustaría referirme al trabajo de la embajada en la asociación con organismos gubernamentales venezolanos como el Centro de Derechos Humanos de la Universidad de Sudáfrica en este país Estimado señor presidente, también me gustaría referirme al trabajo de la embajada en la asociación con organismos gubernamentales venezolanos como el Centro Internacional de Inversiones Productivas que nos ha ayudado a canalizar los intereses de los inversores sudafricanos en este país Sudáfrica es consciente y cree en el enorme potencial de Venezuela y de su gente en este momento hay una amplia gama de áreas de cooperación tanto en el sector público como en el privado que van desde la agricultura, el petróleo y el gas hasta la educación estamos profundamente comprometidos en fomentar más contactos entre nuestros pueblos por el bien de nuestras naciones South Africa will continue supporting Venezuela in its fights and in the realization of its goal We vote for the upliftment of those unilateral constitution measures to have a more conducive environment for peace and dialogue In saying this, Mr. President I commend the efforts taken by your administration in calling for dialogue and peace Based on our own experience as South Africa we are in doubtful trust this is the right path Sudáfrica seguirá apoyando a Venezuela en sus luchas y en la realización de sus objetivos Hacemos votos por el levantamiento de las medidas coercitivas unilaterales para tener un clima más propicio para la paz y el diálogo Al decir esto, señor Presidente elogio los esfuerzos realizados por su administración para llamar al diálogo y a la paz basándonos en nuestra propia experiencia como sudafricanos Confiamos sin duda en que este es el camino correcto Mr. President, I would like to reiterate to you my profound and sincere gratitude for such a high honor and distinction A humble receivit on behalf of South Africa people and as a dean of Africa Group as an African I have noted with appreciation the strong leadership that we, your government and the people of Venezuela have built with the African continent over the years the presence of African ambassadors on this occasion is a testimony of growing the friendship Señor Presidente, me gustaría reiterarle mi profunda y sincera gratitud por tan alto honor y distinción Lo he recibido humildemente en nombre del pueblo surafricano y como decano del grupo africano Como africano he observado con agrado las sólidas relaciones que su gobierno y el pueblo de Venezuela han construido con el continente africano a lo largo de los años La presencia de los embajadores africanos en esta ocasión es un testimonio de esa creciente amistad América Latina es una región importante del mundo por lo que los asuntos globales no pueden estar completos sin su participación África desea ver una Venezuela pacífica y próspera y desempeñará su papel para ayudar a conseguir este objetivo Deseo que Venezuela continúe en su actual camino de crecimiento bajo su liderazgo Solo tengo palabras de elogio para usted su gobierno y el gran pueblo de Venezuela por hacer de esta mi segunda patria Muchas gracias señor presidente Distinguidos invitados, estimados colegas embajadores Palabras del excelentísimo señor Joseph Encosi Embajador extraordinario y plenipotenciario de la República de Sudáfrica ante la República Bolivariana de Venezuela que culmina su misión diplomática deseándole al pueblo de Venezuela y al gobierno bolivariano Palabras del ciudadano Nicolás Maduro Moros Presidente Constitucional de la República Bolivariana de Venezuela Señora embajadora de Nicaragua compañera Yaosca señor embajador de Sudáfrica compañero Joseph familiares presentes embajadores y embajadoras de los países felizmente representados en Venezuela siempre un abrazo de solidaridad y hermandad queridos embajadores compañero canciller feliz plasencia vice canciller vice canciller señor secretario general de la organización de estados del ALBA OEA Sacha Llorenti señor Clarence Endara secretario permanente del sistema económico latinoamericano se la concede en Caracas se la concede en Caracas señora primera combatiente de la república diputada Silvia Flores este es un acto siempre lleno de buenos sentimientos porque estamos despidiendo a dos embajadores de dos países entrañablemente queridos por nuestro pueblo pero además dos extraordinarios embajadores que han permitido avanzar fortalecer las relaciones bilaterales entre Venezuela y Nicaragua y Venezuela y Sudáfrica nosotros somos un pueblo de hombres y mujeres que sabemos entregar nuestro corazón no le tenemos miedo a nadie ni a nada en este mundo y creemos en un mundo de justicia de igualdad en un mundo donde todos podamos tener voz propia creemos en el mundo por el cual luchan de manera incansable el pueblo de Nicaragua y el pueblo de Sudáfrica un mundo multipolar pluricéntrico un mundo donde las regiones puedan expresarse y buscar su propio camino buscar su propio sendero de desarrollo con su propia cultura con su propia religión con su propia identidad con su propia historia por eso hemos dado la vida durante siglos y se ha vertido sangre en los campos de batalla por luchar por ese mundo por luchar contra los colonialismos de todos los siglos y de todos los ropajes por luchar contra los imperialismos de todos los siglos y también de todos los ropajes sangre corrió en esta tierra para conquistar nuestra libertad y el derecho a fundar nuestra patria y en dos siglos nuestro pueblo ha sabido encontrar sus propios caminos para defender las banderas de la dignidad de la independencia del derecho al desarrollo de la paz de la felicidad embajadora de nicaragua embajador de sudáfrica lo saben muy bien han compartido con nosotros estos años maravillosos estos años inolvidables en donde se pretendió colonizar a venezuela donde se pretendió acabar con el régimen republicano con la constitución y tomar a nuestro país desde el imperio del norte ustedes han sido testigos embajadora yaosca embajador josep ustedes han sido testigos de cómo de manera serena de manera firme y con mucha sabiduría nuestro pueblo ha liberado la batalla de los últimos cuatro años por la democracia por la libertad por la independencia por la integridad territorial por la paz y por el derecho al desarrollo somos un país miembro de una comunidad latinoamericana y caribeña nuestra región américa latina y el caribe tiene también una historia gloriosa compartida sabemos la heroicidad de nuestro hermano pueblo de nicaragua y desde aquí le enviamos un saludo al presidente heroico comandante daniel ortega saavedra a la vicepresidenta rosario morillo al pueblo de nicaragua agradecido de que hayan tenido a esta mujer profesional valiente trabajadora al frente de su visión aquí en venezuela grandes tareas quedan pendientes en las próximas semanas vamos a desarrollar la comisión mixta de alto nivel en managua y allí se están trabajando grandes temas de la cooperación en la producción de alimentos de la cooperación energética de la cooperación comercial científica de la cooperación en la salud de la cooperación multilateral de la cooperación triangular de proyectos comunes en nicaragua y venezuela junto a rusia junto a china junto a turquía junto a la india construyendo el mundo multipolar justo igualitario del que hablaban hoy el canciller la rop y el canciller chino ese es nuestro mundo el mundo justo multipolar igualitario pronto estaremos en managua compartiendo nuestros equipos de trabajo de dos gobiernos que hemos construido una hermandad profunda y verdadera el gran gobierno del gran comandante daniel ortega y el gobierno revolucionario de venezuela que somos una base sólida de la alianza bolivariana para los pueblos de nuestra américa cuántas cosas podemos nosotros mostrar al mundo y a nuestro continente de los logros revolucionarios en justicia social en igualdad en democracia directa entre nicaragua venezuela y el alba somos una vitrina abierta de luchas y de logros de renovación permanente de la esperanza de los pueblos en un proyecto muy claro el proyecto de simón bolívar como lo dijo el general de hombres y mujeres libres augusto césar sandino sandino marco el gran sueño de bolívar para centroamérica y para américa latina y llegó la época de hacer realidad esos sueños así que embajadora le agradezco a nombre de todo nuestro pueblo a nombre de todo nuestro gobierno y personalmente la labor extraordinaria que usted ha cumplido al frente de la misión de la república de nicaragua en venezuela aquí deja a sus hermanos y hermanas que estarán siempre a su lado porque estamos en una sola patria la patria latinoamericana es caribeña es una sola la patria o es una sola la patria o no habrá patria decía Ernesto Che Guevara o hay patria para todos o no hay patria para nadie igualmente la labor del embajador josep encaminando las relaciones históricas culturales políticas económicas de sudáfrica y de nuestra hermana y madre áfrica en venezuela ha permitido decir que hoy por hoy como nunca antes venezuela tiene las relaciones más estrechas de mayor confianza y más sólidas con sudáfrica que jamás hayamos tenido con nuestro hermano gobierno de sudáfrica con el hermano pueblo de sudáfrica sudáfrica juega un papel desde el sur de la madre áfrica juega un papel preponderante de liderazgo en el áfrica de liderazgo en la unión africana de liderazgo moral político de una áfrica que a veces se estremece por las agresiones aún hoy vigentes de los antiguos colonialismos europeos que la agreden que la subestiman que conspiran para dividirla que buscan a través de golpes de estado imponer su interese económico y suráfrica se mantiene sólida de pie hemos venido avanzando embajador querido en una exploración muy importante de inversiones sudafricanas en Venezuela para el desarrollo de la minería para el desarrollo de la inversión petrolera y para el incremento de los canales de intercambio y de comercio entre nuestras dos economías embajador Joseph deja usted en su función como embajador el nivel más alto que podríamos nosotros conocer de las relaciones entre Sudáfrica y Venezuela la Sudáfrica de Nelson Mandela el Nelson Mandela profundo y verdadero el Nelson Mandela revolucionario anticolonialista antirracista antiimperialista y socialista como fue Nelson Mandela porque al pasar del tiempo han tratado de pintar una imagen de un Nelson Mandela casi que proimperialista casi que pro racista de un Nelson Mandela casi que pro colonialista pro occidental cuando Nelson Mandela fue un rebelde lleno de profundidad y valentía que supo despuntarle a los pueblos de África su futuro anticolonialista antirracista antiimperialista y socialista y hay que reafirmarlo y decirlo siempre el legado verdadero de Nelson Mandela tratan de dibujar un Nelson Mandela totalmente valga la expresión desfigurado de quien fue el fundador de la nueva Sudáfrica y nosotros nos abrazamos profundamente al legado verdadero y profundo de Nelson Mandela y de Sudáfrica así que transmita usted al gobierno de Sudáfrica nuestros parabienes nuestra hermandad y ratifique la aceptación de la invitación para la visita muy pronto a Sudáfrica de una alta comisión de Venezuela encabezada por Nicolás Maduro Moro presidente de la República Bolivariana de Venezuela vamos a Sudáfrica a seguir construyendo la relación con la madre África les agradezco de verdad la labor que ustedes desarrollan siempre es importante pero sobre todo es importante en el tiempo que hemos vivido estamos siendo testigos del parto de un nuevo tiempo Venezuela ha sido señor canciller señores vice cancilleres Venezuela ha sido y es epicentro de los combates por un mundo distinto por un mundo nuevo ha sido es y será epicentro de los distintos epicentros que existen en el mundo para el parto de ese mundo multipolar justo igualitario que ya se ve en el horizonte siempre lo recuerdo fui canciller del comandante Hugo Chávez desde el año 2006 agosto 2006 9 de agosto del año 2006 estaba Silvia en el Líbano la guerra del Líbano en la época Silvia fue a meterse en la guerra lo recuerdo allá estuvieron con Iris Aurora Desiré Taret y el árabe este del estado Bolívar y Max Saab de Zulia estaba Silvia en la guerra del 2006 en el Líbano llevando la solidaridad de Venezuela al pueblo del Líbano y el comandante Chávez me llamó y me nombró canciller yo era presidente de la asamblea nacional había sido presidente en el año 2005 y 2006 hasta el 9 de agosto que me le presenté aquí al comandante Chávez y desde entonces tomé la batuta en un aprendizaje interminable infinito intenso a veces duro descubriendo este mundo que iban haciendo construyéndole el camino para que América Latina y el Caribe se constituyeran un bloque de fuerza como se fue constituyendo a pesar de los traspíes de algunos de estos años que han pasado que no han permitido que de manera acelerada se consolide la CELAP la UNASUR se retome como debe retomarse en su momento la UNASUR como pacto histórico aprobado por los congresos de la república ahí vimos como se fue configurando un mundo diferente recuerdo cuando nacieron los BRIT los cinco países emergentes que comenzaron a construir una arquitectura de cooperación financiera económica comercial política y que apunta a ser uno de los protagonistas principales del mundo que están haciendo los BRIT algunos se preguntarán que son los BRIT los BRIT son Brasil Rusia India China y Sudáfrica BRIT que ha venido llevando adelante importantes iniciativas para la configuración de un nuevo sistema financiero la configuración de un nuevo sistema monetario un nuevo sistema financiero que abra las puertas y compuertas a todos los países del mundo un nuevo sistema financiero que no utilice la banca internacional como instrumento político para atacar agredir a los países o para buscar cambio de régimen como se ha buscado en Venezuela a Venezuela se le sacó del sistema suite gracias a Dios y no queremos volver no queremos volver estamos muy bien como estamos fuera del sistema suite pero se le sacó por razones ideológicas políticas partidistas para que el gobierno se derrumbara para que se armara una hecatombe económica para buscar un cambio de régimen por eso se nos sacó del sistema suite y aquí estamos vivos respirando sonrientes felices trabajando a Venezuela se le ha prohibido el uso del dólar embajador ruso embajador chino embajador turco embajador palestino embajador cubano embajador iraní embajador de la india embajadores embajadoras se le ha prohibido al estado venezolano utilizar el dólar la moneda del dólar una moneda de cambio internacional no debe ser para ser utilizada en el chantaje geopolítico o político tiene que ser una moneda con estabilidad que pueda soportar cualquier circunstancia de conflicto mundial sea la que sea y se respete y en donde todos los países del mundo tengan acceso por igual debe ser un sistema monetario nuevo a Venezuela se le prohibió vender el petróleo bueno cuántas agresiones crueles injustas criminales hemos sufrido y cuántos de los países representados aquí también los han sufrido pero que hemos aprendido embajador sudafricano que hemos aprendido querida embajadora sandinista que hemos aprendido que la clave de los pueblos en este siglo 21 es creer es amar es luchar es batallar y buscar su propio camino como es el camino que ustedes han visto que el pueblo de Venezuela ha construido a lo largo de estos años con esfuerzo propio con trabajo propio con inteligencia propia con ayuda de nuestros amigos en el mundo han sido ustedes testigos de una parte única y heroica de la historia de nuestro país y aquí en este salón que lleva el nombre de nuestro libertador Simón Bolívar ese cuadro canciller usted que es experto en arte ese cuadro lo pintó Espinosa fue soldado de Bolívar y luego fue un gran artista plástico del siglo XIX en Colombia como soldado de Bolívar y principiante en el arte plástico en la pintura Bolívar posó frente a él muchas veces es muy hermoso pero sobre todo tiene la impronta histórica de que ese es nuestro Bolívar ese es Bolívar en Carnigo eso así que para nosotros es una gran felicidad aquí desde el Palacio Presidencial desde la Casa Presidencial de Miraflores en el Salón Simón Bolívar decirle a usted Embajadora Yauska Embajador Josep misión cumplida felicitaciones la patria de Bolívar les agradece y los felicita y aquí tendrán patria para ustedes patria para todos patria para siempre muchas gracias que Dios bendiga a Sudáfrica que Dios bendiga a Nicaragua que Dios bendiga al mundo muchas gracias si culmina esta agenda de la diplomacia bolivariana de paz liderada por el presidente Nicolás Maduro con la despedida de la misión diplomática de la excelentísima señora Dios Calderón Martín embajadora extraordinaria y plenipotenciaria de la República de Nicaragua ante la República Bolivariana de Venezuela se despiden los embajadores de Nicaragua y de Sudáfrica con el presidente de la República Nicolás Maduro quien además le ha agradecido por haber acompañado las luchas de sueños y desafíos del pueblo venezolano en los tiempos de la nueva historia que se construye hacia el mundo multicéntrico y pluripolar ha agradecido el presidente Nicolás Maduro ambos diplomáticos acreditados en Venezuela con estas imágenes y este resumen nosotros despedimos esta transmisión y este resumen